Antes de continuar con la historia, quiero pedirles que apoyemos a la campaña a favor de los bomberos del 20 al 30 de noviembre. Participa de la colecta pública a nivel nacional donando tus puntos bonus. Los puntos que dones ayudarán a conseguir los equipos de protección que los bomberos necesitan para seguir salvando vidas. Para mayor información, ustedes pueden ingresar a www.ayudarnocuesta.com. Ahora sí, continuamos con la historia. Ella, Milagros, fue víctima del maltrato de su madre cuando era solo una niña. Ella vivía en Trujillo y cansada de los golpes, su tía le sugirió que escapara de la violencia que ella vivía y vaya a refugiarse a la casa de su abuela paterna, quien vivía en Cajamarca. La abuela paterna la recibió, pues era su nieta. En ese entonces, Milagros tenía 16 años y un día de pronto llegó su padre, que vivía aquí en Lima, y ahí recién se conocieron. Él la trajo a Lima, donde él vivía junto a su familia, a su esposa y a su hija, una bebé que acababa de nacer. La trajo prometiéndole estudios, alimentos y sobre todo, cariño y el amor que durante 16 años no le había entregado. Milagros, lógicamente estaba feliz. Por fin tendría la familia con la que ella siempre había soñado. Pero ¿qué hizo este hombre? No la quiso como a su hija, la tomó como a su mujer, y tuvieron un hijo y convivieron como marido y mujer durante 8 tormentosos años. Ahora, él se quedó con el hijo, un niño que es tan violento como su propio padre y a la vez abuelo al mismo tiempo, y que está siendo criado por este hombre que celebra que el niño insulte y golpee a su madre. Ustedes lo van a ver. Incluso este hombre no lo ha reconocido legalmente. Es decir, este hombre no tendría por qué vivir con este niño. Así que ustedes, al final de la historia, van a saber qué dicen las autoridades, qué dice la fiscalía, qué dice el Ministerio de la Mujer y qué hicieron. Pero primero, escuchen cómo comienza esta historia. Cuando yo era niña, mi tío abusó de mí, su hermano de mi mamá. Cuando yo tenía 12 años, fue para el día de mi cumpleaños. Y mi madre no hizo nada. ¿Nunca lo denunció? Nunca lo denunció. ¿Seguiste viendo a tu tía? Sí, señora. ¿En ese entonces, Milagros, tú no sabías de la existencia de tu padre, Sue? No. ¿Tú vivías con tu mamá? Digamos que ella, la familia de tu madre, era tu única familia. Era mi amigo. ¿Tu mamá, cómo era contigo? Me trataba muy feo. Me pegaba. Me insultaba. Me decía... Milagros, vamos a calmarnos un poquito, ¿ya? Para poder conversar tranquilos, ¿ya? Andrea. ¿Ya? Mira, ¿por qué nunca miras a los ojos? Es que... Es que yo me siento mal. Todas cosas feas que me han pasado, mi niñez. Ya, pero tienes que aprender a confiar. Milagros escaparía de la violencia de su madre y con la ayuda de su tía, encontró la casa de su abuela paterna. Ahí estuvo viviendo unos meses hasta que un día, cuando tenía 16 años, llegó su padre de Lima y ahí lo vio por primera vez. Yo me fui a Cajamarca cuando yo tenía 16 años. Yo estuve allá en su casa de mi abuela, de mi papá. De ahí, yo estaba trabajando. Yo a mi padre, yo nunca le he visto, desde chiquita, nunca, jamás le he visto. Entonces, me presentó, Milagro, él es tu padre, yo me quedé fría. ¿Cómo se llama? Él se llama José Ramiro Ramos Quiroza. Ya. Me quedé fría. Si es mi padre, ¿por qué tanto tiempo han pasado? ¿Y por qué no me ha visto cuando más te necesitaba? Y él me dijo, no, que yo estaba, estoy, he estado acá en Lima, trabajando, pero yo sí le mandaba a tu mamá para ustedes su ropa. Y me dijo, no, hija, va a ser diferente, me dijo, ya que te conozco, no vamos a ir a Lima, me dice, para que tú estudies. No te preocupes, yo te voy a dar tus alimentos, vas a estudiar, te voy a dar todo, me dijo. ¿Te pintó una vida mejor? Me pintó. Cuando tú viste a tu padre por primera vez, ¿qué fue lo que tú sentiste? Sentí una emoción grande. ¿Y viniste a Lima con tu papá? Sí, vine a Lima. ¿Llegaste a Lima con tu papá y tu papá ya tenía una familia? Sí, él tenía una familia. A los pocos meses, Milagros, notaría que su padre comenzaba a mirarla con otros ojos. Había una ventana y mi padre, cuando yo estaba bañándome, mi padre había abierto la ventana. Él había abierto y él me confesó que sí. Y ahí me dijo que yo le gustaba. Entonces yo conversé con mi padre, ¿cómo le voy a gustar si yo soy su hija? No te pases, le dije, no, que tú me gustas. ¿A ti dijo? A mí me dijo, en mi cara, me dijo. ¿Y tú tenías cuántos años? Yo tenía 16 años. ¿Y te dijo eso? Y me dijo eso mi padre. ¿Y tú? ¿Qué pensaste? Y yo me sorprendí, le digo, ¿cómo le voy a gustar? Le digo, si usted es mi papá, le digo. ¿Y tú pensaste que era una broma o te horrorizaste? No, yo pensé que era una broma, pues, como le dije, ay, mi padre, ¿cómo va a hacer eso? Entonces le dije, yo, pues, papá, no, no hables eso. Y me dijo, no, estoy hablando en serio. Y un poco que me asusté. Y de ahí fue ya cuando yo ya cumplía los 17 años. Mi gran error fue decirle, papá, este, quiero conocer a la discoteca, llévame, pues. Y mi padre me dijo, ya, vamos. Mi padre trajo unas jarras de sangría. El día siguiente le encuentro ya a mi papá, yo desnuda, y mi padre, o sea, también. Desde ahí, mi padre dijo que estaba enamorado de mí. ¿Tú tenías relaciones sexuales con él, con tu padre, sin que él te forzara? Sí, ahí comenzó nuestra relación. ¿Qué relación? Como pareja. ¿Tú lo amabas? Estaba confundida, sí. Lo que vino después es lo más retorcido que he escuchado en toda mi vida, y que estoy segura ustedes también han escuchado en toda su vida. Una muchacha golpeada por su madre, violada, una muchacha que nunca recibió cariño, puede acabar realmente confundiendo el amor de padre con el amor de un hombre, hasta tener un hijo, hasta convivir durante 8 años como marido y mujer en la misma casa. Con eso volvemos, porque hoy el niño es quien está en riesgo. Miren cómo golpea e insulta a su propia madre, y repite exactamente lo mismo que su padre. Con eso volvemos. Tú eres mi padre, Ramiro, hasta en la partida de nacimiento. Tú eres mi padre, porque en mi DNI, ahí está Ramos, en mi partida de nacimiento también, ahí no figuras como tú. Tú eres santa, no se está conmigo. ¿Cuántos años? ¿Te gustó el violador? Porque tú me exigías que yo haga relación. Tú siempre me exigías. Siempre me exigías. Ahora que yo no pude extenderme a mí, tienes a... ¿A mí? Tú eres mi padre, ¿entiendes? Eso tienes que grabarte en la cabeza. Tienes tú que grabarte en la cabeza. Hasta cuando te sigo, ese c***o no venías para atenderse. Cuando yo vine de Chile, mi hijo estaba, una desgracia, ¿ya? Para que tú sepas, ¿cómo lo encontré? ¿Cómo lo encontré? ¿Qué es la buena madre que eres? Porque tú te has quedado, tú querías quedarte con mi hijo. ¿Y cómo? ¿Y cómo lo encontré a mi hijo? ¿Y cómo lo encontré en su cuarto? ¿Qué duele, p***o? ¿Me duele? ¿Sí me duele? ¿Por qué es mi hijo? Yo le he parido. ¿Qué ejemplo le das tú a él? ¿Qué quieres? Cuando tú mismo me dijiste. Tú no eres nada mío y así es que ni siquiera me dirija la palabra. Yo no quiero verte aquí. Lo único que quiero nada más es mi hijo. Porque como tú no lo registraste, él es mi hijo, ¿ya? En las autoridades, él es mi hijo. Porque tú nunca lo registraste. Como padre que dices que eres. Tú me trajiste a Lima. ¿Te trají? Tú me trajiste. ¿Con toga o con qué ch***o? Tú me j***o. Vamos milagros porque estoy allá solo. ¿Qué crees que eso le va a ganar, vas a ganar cada día su confianza de él? ¿Por qué? Porque tú le metes cosas en la cabeza. ¿Yo cuántas veces te he dicho? Me gusta mal. Mucha ch***o. Para que tú sepas de mi casa, está prohibido hablar de ti. Él me ha prohibido. Y yo no puedo absolutamente ni siquiera, ni siquiera en mi mente, ni siquiera en mi casa, te nombramos. Tú para nosotros no existes, ni existirás. Para mí, si él te acepta, alguna cosa que tú le engañas, te recibe. Es porque le he dicho, se te educado con tu madre. Especial a la c***o que puede ser. Recibelo. Dile gracias. Y si no quieres, acá lo rompes, lo botas. Cuando nosotros nos fuimos a Cajamarca, tú tuviste mala intención conmigo. Si todo fuera verdad, yo estaría en la cárcel, no abuses de que yo soy educado, de que me sacaste la vuelta, te fuiste, nos abandonaste. Tú diga la verdad, yo soy tu hija, ¿entiendes? Yo soy tu hija. Oye, tú eres c***o, ¿qué m*** tienes? Yo, tú, tú me, tú te vas a pares de otro, de otro c***o, una hija, y todavía quieres venirte a mi casa, y que yo, y estás con la idea de que yo quiero estar contigo. ¿Yo? ¿En qué momento? Yo no quiero estar contigo. Lo que me importa nada más es mi hijo. ¿Por qué no hablas como hablas realmente? Como te hemos grabado cuando hablas y le dices a Milagros palabras tan asquerosas hacia una mujer frente a su propio hijo. ¿Por qué no hablas como realmente eres? ¿Por qué ahora te quedas callado? ¿Por qué no hablas? ¡Habla! Pero mira, tienes todo el espacio y todo el tiempo. Acá hay dos cámaras de televisión que te están mirando y que te van a ver a nivel nacional para que tú hables como realmente hablas. ¿Por qué no hablas? Mira, te están mirando dos cámaras. ¡Exprésate como hablas!